En esta oportunidad vamos a ver cómo fue recibido Evo Morales en Santa Cruz. Evo Morales llegó para reunirse con la Junta Vecinales, los representantes universitarios y los gremiales de Santa Cruz. Hoy Santa Cruz le dio la bienvenida y rechazan a Lucho Arce. ¿Han dejado claro que Evo Morales es el único que puede salvar Bolivia? Han dicho que no van a permitir que se vendan las riquezas de los bolivianos. Santa Cruz hoy le da el respaldo total a Evo Morales. Gracias país, buenas noches. Nos encontramos en el departamento de Santa Cruz, donde ha llegado el presidente nacional del MASI-PCP, Evo Morales. Está para que quiera una agenda, una reunión, un taller de formación política e ideológica con universitarios gremiales y juntas vecinales de este departamento. Así lo recibe, como siempre, con mucho cariño este departamento de Santa Cruz. ¡Viva! 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 Morales Time en el departamento de Santa Cruz a esta hora de la noche un acto organizado por el diputado Ángel Los Céspedes, juntamente con las PQVs la única cívica y control social, van a participar de este encuentro, los hermanos universitarios, asimismo van a participar también hermanas y hermanos del sector gremial y por supuesto ya lo hemos mencionado los hermanos de las PQVs del departamento de Santa Cruz y en este momento se da la bienvenida a nuestro hermano, vamos a mostrarles imágenes de los asistentes, los participantes esta noche ¡Que viva nuestro comandante Juan Evo Morales! ¡Que viva! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva! ¡Evo no está solo carajo! ¡Evo no está solo carajo! ¡Evo no está solo carajo! Muchas gracias, información hasta la hora de la noche Desde la página de la radio Pausachi Micoca ha llegado el presidente Eomar de Saima Hasta el departamento de Santa Cruz, se le están dando las palabras de bienvenida en este momento Vamos a dejarlos con el audio ambiente Adelante como candidato de 2015-2050 Nosotros como operación de Juntas Vecinales Hoy empezamos la campaña a la cabeza de nuestro presidente Eomar en los diferentes distritos Vamos a hacer campaña en los 15 distritos, en las provincias, con los diferentes sectores Gremiales, juventudes, transportistas, profesionales, de todos los sectores Porque realmente nosotros como organizaciones sociales Desde el 2006 siempre hemos respaldado, hemos apoyado a nuestro hermano presidente Eomar Para que siga adelante y ha hecho mucho cambio Y queremos nuevamente que siga trabajando por el país Por Bolivia nuestro hermano presidente Eomar Creando más escuelas, más canchas, más portas, más carreteras, más obras Para todos los bolivianos y estabilidad económica para todos los bolivianos Un fuerte aplauso para el gobierno de la ciudad ¡Bienvenido! 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 de diferentes instituciones, juntas, vecinales que están acá presentes. Mi hermano Evo Morales, los gremiales en Santa Cruz, hemos estado tal vez un poco por bajo perfil en la anterior gestión por el golpe de Estado. Pero aquí, mi hermano Evo Morales, usted es el presidente que a Santa Cruz lo ha querido, como un colla, como dice. Gracias a nuestro hermano Evo Morales, en Santa Cruz ha implementado muchas cosas. Muchos hospitales, carreteras, avenidas han trabajado con el municipio. Por eso nuestro hermano Evo Morales, acá en Santa Cruz, ha hecho apoyado para tener mercados en Santa Cruz, para mejorar al sector gremial. Por eso mi hermano Evo Morales, con las nuevas leyes que está aplicando este gobierno, no estamos de acuerdo en el sector gremial. Por eso nosotros pedimos a todos los gremiales que están ahora viéndonos, súmense, porque nuestro hermano Evo Morales es el único que regresando, el 25 a 30, nos va a dar otra vez la estabilidad económica a Bolivia. ¡Que viva nuestro hermano Evo Morales! ¡Que viva! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva! ¡Que viva las juntas vecinales! ¡Que viva! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva! A los amigos medios de comunicación, con esto se demuestra que el hermano Evo Morales es el único líder también aquí en Santa Cruz de la Sierra. Se ha reunido y se le ha invitado por diferentes espacios, por diferentes sectores, ha sido invitado por la universidad, por los gremiales, a hoy en día por nuestra junta de vecinales. ¿Qué quiere decir eso? Una clara muestra de que Evo Morales es el único líder a nivel Bolivia y a nivel internacional. Es de en vano que se está juntando la juntucha de la derecha. Entre traidores de la patria no suman ni uno, no nos preocupa. Lo único que nos preocupa es que el señor Lucho Arce sigue vendiendo al país y eso nosotros no lo vamos a permitir. Es por eso que el pueblo boliviano y nuestros sectores sociales se está organizando a la cabeza de la dirección nacional, reconocida por la corte electoral, reconocida legalmente y legítimamente a la cabeza de nuestro líder Juan Evo Morales Jaima. Con estas palabras, ayúdenme a decir que es nuestro comandante Juan Evo Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias carajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias compañero! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a defender, si es posible, por nuestra vida, el instrumento político más IPCP que integra a todos los sectores sociales, campo y ciudad. Y vamos a respaldar contundentemente a nuestro comandante Evo Morales Jaima. ¿Por qué? ¡Motivo! Porque nos ha devuelto la dignidad en 14 años que el hermano Evo ha gobernado. Esa es la razón para que las mujeres y los hombres y los hijos, la juventud nos levanten a defender a nuestro líder indiscutible. No se le discute a nadie porque nos ha demostrado con hechos y no con palabras. Por esa causa estamos aquí dando la cara como sectores sociales, como campesinos, como sectores rujados, como gremiales, como el sector de campo y ciudad. No vamos a abandonar esta lucha. No vamos a trauricar. Vamos a salir adelante defendiendo a nuestro comandante para que gobierne otra vez y nos devuelva la dignidad a cada boliviano y boliviana porque a causa de este saqueo de nuestro país, a causa de que gobiernan a punta y dictadura, a punta y de decretos, no se esconde su viena porque el pueblo está aquí y el pueblo va a salvar al pueblo, hermanos y hermanas. Esa es la razón para que nosotros despaldemos a nuestro comandante Juan Evo Morales Ayma. Gracias, hermanos y hermanas, a nivel nacional, a defender nuestro proceso de cambio, a defender a nuestro comandante Juan Evo Morales Ayma. Aquí estamos unidos como provincias, como urbanos, como sectores sociales, por una justa causa que ya les he dicho. Ayúdenme a decir que viva nuestro proceso de cambio, que viva nuestras organizaciones sociales, que viva nuestro comandante Juan Evo Morales Ayma, que viva Santa Cruz, que viva nuestro estado plurinacional, que viva. Gracias, hermanos. Buenas noches a todos los presidentes, para nosotros es un honor que viva acá el hermano Evo Morales. Nosotros, como juventudes, siempre vamos a estar a la cabeza de nuestro nacional y conocemos un parcial nacional de estos muchos pasos que nosotros no vamos a participar y no nos vamos a meter en sus barretas de ellos. Nuestro único líder nacional es el hermano Juan Evo Morales Ayma, desde el municipio de La Guardia y hermano Evo, nosotros estamos como ustedes y los que no están como ustedes son unos breguetalistas, así directos. Y como Andrés Ibañi, también lo ratificamos a usted como nuestro único líder indistutible nacional y también lo nombramos como nuestro presidente al bicentenario 2530. ¡Gracias! 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 Y bueno, a Belén Es como si fuera un sueño que lo tenemos aquí al presidente, porque la verdad, yo soy guaraní, pero tanto, él también ha hecho altas cosas por nosotros, somos de Distrito 14, somos de Samaria, Pueblo Nuevo, Villa Parais, todos estamos presentes como todos guaraní, y que siempre vamos a estar apoyándola al presidente, para mí sigue siendo presidente Evo Morales, ya, muchísimas gracias, que Dios me la bendiga, y siempre Dios lo va a bendecir, porque él es buena gente, buena persona, y siempre la puerta de Santa Cruz va a estar abierta para él, aunque digan lo que digan los demás, bienvenido, y lo vamos a tener siempre nosotros, como guaraní, en nuestro corazón al presidente, muchas gracias, queridos compañeros, que están aquí. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!